¡Salud! Dados de baja por lesión, el portero Jonathan Orozco, Damián Álvarez y el defensor del español del Barcelona, Héctor Moreno. Arranca esta noche la jornada 13 del fútbol mexicano a las 7 y media. Monarca recibe el sorprendente equipo de Chiapas, mientras que los gallos de Querétaro se meten al campo de Tijuana a las 9 y media. Jorge Vergara, dueño de la Chivas, acudió al entrenamiento de su equipo para pedirles máxima entrega el día de mañana en el Clásico, tratando de obtener una victoria que aninó a la decepción de sus seguidores en este semestre. Para festejar el aniversario 150 de la Federación Inglesa de Fútbol, el sistema de trenes de la ciudad de Londres cambió los nombres de las estaciones por el de futbolistas destacados en la historia de la Liga. Chicharito Hernández fue distinguido y una de las estaciones lleva su nombre en la línea de figuras internacionales. El brasileño Diego Costa, goleador del Atlético de Madrid, sí será convocado para jugar con la selección de España. No podrá serlo en los últimos partidos eliminatorios, ya que faltan algunos requisitos exigidos por FIFA, pero la intención es que sea parte de la selección ibérica en la preparación de cara al Mundial. Mala resultó la jornada de ayer para los representantes mexicanos en el Mundial de Quiero con Arco. Ni en hombres ni en mujeres lograron superar la ronda de cuartos de general. Solo a nivel equipo, las mujeres encabezadas por Aida Román lograron meterse a semifinales, donde cayeron ante Corea, y buscarán ahora el bronce ante Nenamarca. Los broncos de Lende quieren seguir con su paso arrollador cuando visitan a los barqueros de Dallas en uno de los duelos interesantes en la semana 5 de la NFL. Destacan también Santos de la Burleos visitando a los Osos de Chicago, además de San Francisco que recibe a los Tejanos de Houston. El día de mañana el gimnasta mexicano Daniel Corral participará en la final de caballo con las Suárez dentro del Mundial de Gimnasia que se efectúa en Amberes, Bélgica. Y por último, en actividad boxística para este sábado, Norlando, Florida, será el retorno del puertorqueño Miguel Ángel Cotó, quien se medirá contra el dominicano Delvin Rodríguez. Cotó será el entrenador, ya que Frey Roach, el hombre que llevara a la cima a Manny Pacquiao, es ahora quien lo dirige. Con esto tenemos lo más importante de los deportes. Más adelante enviamos toda la información.